Lo que te están pidiendo es calcule el valor de 3 grados 5 A ver, en este ejercicio, la definición Estaríamos trabajando con A, esto no A triángulo B, que sería igual a A sobre B más B sobre A Y lo que nos están pidiendo en este caso es 3 sobre 5 Acá, sencillo, algo práctico Si reemplazamos los valores, que en este caso son 3, sería A 5 sería B Si vamos que A es igual a 3 Y B es igual a 5 Si realmente nos queda Reemplazar, ya Sería 3 Sobre 5 Más 5 Sobre 3 Operaciones combinadas Con suma de fracciones Si Numerador A ver Operamos en aspas Que sería 5 por 5 25 Más 3 3 por 3 9 Sería 25 Más 9 Numerador Se multiplica Se multiplica Sería 5 por 3 15 Y 25 Más 9 Sería 34 34 Sobre 15 En este caso La alternativa sería La alternativa D Esa sería la respuesta Siguiendo con el Segundo ejercicio Vendría ser Este sería ya el conjunto Si los conjuntos M y N Son iguales M Que sería A al cuadrado Más 2 A Sería un elemento Y el segundo elemento Sería 3B Menos 3 Y N Sería N El primer elemento Es 21 Y el segundo Es 4A Lo que te piden es Hallar A más B Siendo que A y B Son números Naturales Acá Números Naturales Yo les hago una pregunta Si números Naturales Vendría a ser Desde el 0 Hacia los negativos O 0 Hacia los positivos O engloba todo Los números naturales Serían Negativos Positivos O negativos Y positivos O solamente positivos O solamente negativos Aquí la teoría De números naturales Es que Acá está Tenemos al 0 Ahora acá tenemos Los Infinito positivo Y acá tenemos Los Infinito negativo Ahí sería Positivo Los números naturales Sería A partir del 0 Todos los números Naturales Positivos Muy bien Ahora Si nos dicen que M y N Son iguales Los dos conjuntos Son iguales Se quiere decir que Son negativos Profeo Segundo elemento Como tiene dos elementos El primer elemento Que sería A al cuadrado Más 4A ¿A qué va a ser igual? ¿A 21? ¿O a 2A? ¿A 4A? 21 Ya entonces sería Al cuadrado Más 4A Más 4A 8 ¿Sería igual a cuánto? ¿A 4A? No 21 Porque es el primer elemento 21 21 Claro Ahora ¿Acá qué podemos hacer? Oye Es Ejemplificar Mira Si Ya A ver Si dices Simplificar Mira ¿Te parece? Mira Si hacemos Bueno Lo que tú me dices Y si hacemos Al cuadrado Más 4A Como este está sumando Pasaría Negarse ¿No? 21 ¿Que sería igual a? Igual a cero ¿No? Cero Ahora Esto ¿Cómo sería? Paso A A A A A Por A 7 y 3 Acá sería 7 3 7 7 7 Pero si se dan cuenta Acá es negativo ¿No? Al mayor Negativo Al 7 sería el más Y al 3 sería Menos Al mayor Al mayor Al valor De 3 Entonces ¿Qué haría? ¿Cómo ¿Qué haría? A Menos 3 Menos 7 A Más 7 Más 7 Profe Todo esto Sería Igual a cero 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 Profe Ahora tenemos Dos paréntesis Ahora Acá vamos a abrir Por lo tanto Va a salir Dos respuestas ¿Verdad? Respuestas Profe Va a salir Este A Menos La primera La primera Que sería Lo de Profe A Menos 3 Igual a cero Menos Cero Donde A No A Menos 3 A es igual a 3 Y 3 A más 7 A más 7 Profe Es igual a 6 En este caso A Quedaría A Sumando Pasa Restar Sería O Menos 7 Y según la teoría ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de las dos respuestas? A Que es igual a 3 Y A Es igual a menos 7 ¿Cuál es la D? La D Profe Sería Porque Esto es Un número negativo Y un número negativo Es porque Es un número natural Por lo tanto El valor Que tomaríamos Es el A Es igual a 3 3 Ya tenemos El valor de A Ahora Vamos a Reemplazarlo En el segundo elemento Que sería 3B Menos 3 Menos 3 Que sería Igual a 4A Menos 4A Ya Ya tenemos Pues el valor Ya sabemos Cuánto Es A Sería Es igual 4 4 Menos 4 por 3 4 por 3 Ya tenemos El valor de A Acá sería 3B 3B Menos 3 Menos 3 Acá el valor de 4 por 3 Es 12 Sería 4 12 Este Menos 3 Lo pasamos ¿Cómo pasaría? Sería Si tal Si Más 12 pasaría Sumando Más 3 Más Más 3 12 Más 3 12 Más 3 Entonces Pero Este 15 15 Entonces El valor de B ¿Cuánto es? 15 3 El valor de B Acá tenemos El valor de 3B El valor de B Sería 15 Entre 3 5 Ya tenemos El valor de B ¿Qué te dicen? A más B A Más B Más B A que es 3 Más B Más B Que tenemos 3 5 3 Más 5 Para respecto A la de 8 La de 10 11 Y Ya Si ahora Supongamos que Supongamos que Mira Que los dos Hay un salido Negativos Esos conjuntos Esa igualdad Existe O no existe Si existe Profe Mira Porque acá Te están dando Que son números Naturales En este caso ¿Qué tendría que ser ahí? Tendría que ser Profe Este Mira Si Acá Como es Número negativo Lo expones A una potencia Par Que podría ser 2 4 6 8 Par A un número Negativo Si los pones A una potencia Par Si o si Te va a dar Positivo Porque si te digo Menos 3 Por 3 No va a ser Menos 9 Si no sería Más 9 Que sería positivo Más 9 Mira Acá hay un ejercicio Similar Claro Esto Entonces Si A Corazón B Es igual A A Elevado a la B Menos B B Elevado a la C Ahora Otro Corazón Ahora Ya Es Idéntico A Otro Más fácil ¿Ah? Otro Más fácil Profe Lo más fácil A Es B A la B Menos B a la A El valor de A Sería Dos Valor de B Diez Así Ahora sí Simplemente nos queda Reemplazar ¿No? Reemplazar Profe De B Sería A Ya sabemos Que A es dos Sería Dos Elevado a la Diez Elevado a la Diez Elevado a la Diez ¿Cuánto es? Tiene que ser El dos Multiplicado Diez ¿Cuánto es? Mil veinticuatro Mil veinticuatro Correcto Sería Mil Veinticuatro Menos Diez Elevado al cuadrado Diez A la dos Por diez Elevado al cuadrado ¿Pero si lo dice Diez Uno No Diez Recuerda que Este número Potencia Mira Si yo te digo así Dos Elevado a la dos El número Que está en potencias Es la cantidad De veces Que vas a multiplicar Sería Dos Por dos No Sería cuatro Cuatro Si yo te digo Dos Elevado a la cuarta ¿Cuánto sería? Dos A la cuarta Sería ¿De cuál sería? Dos 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 por cuatro Dos por dos Dos por dos Cuatro Por dos Por dos Por dos Dos ¿Y cuánto sería? Dos Por dos Por dos Por dos Cuatro veces Multiplicas el Dos Por dos Por dos Por dos Sería Dieciséis 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 Profe En este caso Sería Diez Diez ¿Cuántas veces Pasamos de multiplicar Diez? Dos 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 Diez 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 Sería por ahí, 4, 4 menos 0, 4, 2 menos 0, sería 2, 0 menos 1, no se puede, por lo tanto, pasan los 3, sería 10, 10 menos 1, la mejor cosa que haría, 5, 2, 4, 4, 4, 0, 0, 0, ya que entramos, tocamos este tema, de potencia, yo te digo, mira, yo les explico, mira, si es un número a elevado a 2, este número, el esponete, es la cantidad de veces que vas a multiplicar a, en este caso sería a, ahora, ahora, si yo te digo, un número negativo es igual estos dos números, ¿son iguales? menos 3 elevado al cuadrado, y 3 elevado al cuadrado, son números iguales, pero la respuesta es diferente, muy bien, ¿saben la la ley de signos, no? o sea, más, por más, ¿cuánto da más por más? ¿cuánto es más por más, y cuánto es menos más por menos? ¿cuánto es? más, por menos, y menos, 421 yo te digo más por más el resultado más o menos empezamos en la ley de signos porque aprendemos esto todo el número elevado a una potencia puede ser par o impar porque si es más por más el resultado sale más menos por menos es más o es menos menos por menos mira acá es signos iguales se suman y signos diferentes se restan no importa en qué orden estén sencillo por ejemplo acá dice vamos de acuerdo a esto vamos a a resolver esto mira si son iguales dice que menos por sería menos 3 por menos 3 sería menos por menos ¿cuánto da? más por lo tanto el resultado te va a salir positivo y 3 por 3 9 y esto lo segundo sería 3 por 3 por 3 es igual a la ley entonces por lo tanto menos 3 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado son números iguales iguales pero siempre cuando el exponente sea par porque si le damos si sea mira 3 menos 3 elevado a la 3 3 ya no es un número par 3 debería ser un número par y 3 elevado al cuadrado mira sería 3 sería menos 3 por menos 3 por menos 3 menos por menos por menos mira menos por menos le da más estos dos le dan más y acá el 3 que lleva otro menos y ahora según la teoría más por menos el resultado te va a dar negativo ya 3 por 3 9 por 3 27 pero como te va a salir el resultado negativo sería menos 27 y ahora eso es ya resolvimos lo que es cuando es menos 3 elevado al cubo y ahora y 3 por 3 3 por 3 por 3 9 por 3 27 ahora estos dos números son iguales menos 27 es igual a mal a 27 si son dos números son dos números iguales o son números distintos aquí el menos y acá hay un más haber dos signos diferentes por lo tanto no serían iguales esta es la ley de signos más por más más menos por menos más más por menos menos y menos por más el truquito acá es dos números dos signos iguales multiplicados dan positivo y dos números diferentes dos signos diferentes no importa el orden que se siempre van a dar negativo dos números dos signos iguales positivo dos signos iguales negativos positivo dos signos diferentes va a ser negativo varía el orden igual va a ser negativo este ejercicio lo hicimos ahora ahora este que dice el ejercicio 11 cuántos cortes debe realizar a una soga de 120 metros de largo para tener pedazos de 10 metros de longitud tú tenemos vamos este es el inicio de la soga y este es el fin de la soga vamos vamos a ver que sea una soga aquí hay 120 metros la pregunta la pregunta que dice cuántos cortes debe realizarse cada 10 metros aquí vamos a hacer el primer corte cada 10 metros 10 si hacemos el segundo corte aquí va a haber 20 aquí va a haber 30 40 50 aquí sería el corte 5 50 metros 50 metros acá sería 10 metros aquí no el corte vamos incluyendo 60 70 80 90 100 aquí llegamos 10 cortes vamos 100 ahora llegamos a 100 metros ahora vamos a hacer el corte número 11 que sería 110 metros llegando al corte número 11 que llegaría a 102 metros se le haría un corte más porque si se dan cuenta son 120 metros uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cortes aquí llegamos llegamos hasta aquí al 100 de aquí para acá hay 20 metros y lo hacemos y lo hacemos simplemente porque aquí es el inicio y aquí es el fin un corte que divide de 10 metros a la pedazo entonces en los 20 metros solamente sería un corte de aquí para acá del inicio partes iguales aquí habría 10 y aquí también habría 10 por lo tanto en los 120 metros que hay de soga hasta metros 100 se le van haciendo 10 cortes más el metro adicional que sería metro 110 porque llegando al final de la soga ya no se le haría ningún corte porque ya no hay más en este caso son 120 metros exactos por lo tanto la respuesta sería 11 cortes ya 11 cortes porque no le pongo a ser 12 cortes porque ya los 12 cortes ya llegaríamos al fin de la soga y más allá ya no hay más ya no sigue porque si le haríamos un corte extra si le haríamos un corte más estaría de más porque ya llegó el fin de la soga es como al inicio no le podemos hacer un corte y así y ahora viendo otro tema lo que es razonamiento matemático lo que es sucesiones vamos a regresar un ejercicio básico de sucesiones no con números naturales el primer primer término que sería 1 el segundo término es 2 el tercer término es 3 el cuarto término es 5 así sucesivamente 8 13 casi 10 21 que es lo que el tanque me pide dice ah ya calcula el décimo término ¿no? si alguien tiene alguna consulta alguien de la casa tiene alguna duda una pregunta al respecto hasta donde vamos haciendo bien jóvenes recuerden que pueden realizar sus dudas preguntas activando el micrófono o utilizando el chat ¿sí? en eso tener bastante libertad de utilizarlo ¿sí? ya que de esta manera se les va a poder ayudar a que ustedes puedan probablemente absorber algunas dudas o cuestiones que se les ha generado en el transcurso de la sesión ¿sí jóvenes? lo que yo les pediría es que si tienen quizás o un temor o un miedo en mis sesiones que no ocurra eso pregúntense estamos para aprender no tengan miedo en este caso de equivocarse porque de los errores vamos a ir aprendiendo no tengan miedo de expresarse tanto puede ser por el micrófono o por el chat acá de la de la clase ¿no? a ver entonces continuamos reservando este ejercicio de sucesiones ¿no? ¿qué es una sucesión ¿no? una sucesión entre el primero y el resto de números si es una suma sumamos lo que sea suma de uno la suma es constante si se va aumentando la sucesión más uno se va a ir sumando en modo constante ¿no? por decir ¿no? entre el uno y uno de diferencia hay uno entre el dos y el tres uno entre el tres y el cinco dos entre el cinco y el ocho tres entre el ocho y el trece cuatro no tres entre el ocho y el trece sería cinco entre trece y el veintiuno hay ocho no en este caso ¿qué se le podría hacer? uno sería uno más uno dos dos más uno tres 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 más dos sería suma cinco más tres ocho ocho más cinco trece trece más ocho veintiuno acá quiero que vean vamos a partir del primer término bueno en este caso la sucesión sería una suma pero vamos a ver qué cantidades vamos a sumar si la suma es constante o si la suma va variando de acuerdo al orden que va siguiendo por decir en el primer segundo la suma es uno y el término el número el término cuatro el término cinco la suma es tres por lo tanto no es una suma constante de un solo número entonces va a ir variando al modo que va aumentando el número de términos la suma va a ir incrementándose en este caso ¿no? ahora el primer término la primera suma que sería uno el segundo uno el tercero dos y así sucesivamente ¿no? acá vamos a ver la lógica ¿no? se le podría decir así el primer término lo bajamos normal el segundo término de aquí ya comenzamos este uno el segundo término lo sumamos con el anterior digamos este es el segundo la segunda que sumamos el anterior sería uno este segundo el tercer término tercer término ¿no? sería uno le sumamos con el anterior sería dos este dos le sumamos con su anterior sería tres vamos a ir haciendo hermanado vamos a ver este dos es la suma de este con su anterior este dos este ya este tres sería la suma de dos con su anterior y así vamos a ir y ya llevamos la lógica sería por decir el término el n término menos sub el n término menos uno ¿cómo lo trabajamos acá? ¿qué quiere decir? el número que está aquí en este caso sería el número dos lo vamos a sumar con el término dos menos uno su anterior término que sería el uno uno más uno dos y así dos más uno tres tres más dos cinco cinco más tres ocho y acá sería ocho más cinco trece y veintiuno más trece cuarenta y cuatro trece más ocho sería veintiuno veintiuno más cuarenta y cuatro que es cincuenta y cinco a ver cuántos términos vamos hasta el momento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos por noveno término no dice el décimo el término número diez ahora veintiuno más trece sería cuarenta y cuatro cincuenta y cinco más cuarenta y cuatro no a ver veintiuno más trece sería treinta y cuatro y sumamos cincuenta y cinco más treinta y cuatro sale ochenta y nueve por lo tanto la respuesta sería monopíde en el azule el término décimo ahora el primer término el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo el octavo el noveno el décimo por lo tanto el décimo término equivale a ochenta y nueve alternativa veintiuno no sé si lograron comprender captar captar algo porque vamos a hacer un ejercicio similar parecido a ver tenemos por decir de la sucesión por decir vamos a poner que hay el término en términos en términos cinco el quinto ya el quinto profesor aparte que lo interrumpa pero no sé ni conveniente no sé cuándo ha puesto reflexiones respecto al tiempo por eso de unos minutos la la sesión va a finalizar de una manera de improvisto por así decirlo por ende les pido que nuevamente enviaré los vínculos para realizar la siguiente sesión por lo tanto como hemos mencionado que solo iba a durar una hora la sesión y probablemente por esa razón se finalizará la sesión en breve y el profesor Zapata también nos acompañará en una próxima clase ya que esto del MIT no creí que nos iba a jugar en contra voy a tratar de adquirir una cuenta premium para seguir con más clases jóvenes profesor una consulta usted ya va a finalizar la sesión o o no porque esto del MIT si nos jugó en contra jóvenes disculpen pero está siendo grabada la sesión no se preocupen este hay un alumno que es Federico Quispe Javier me está diciendo que no entendí este no sé si te parece si es que el alumno ya lo voy a dejar también anclado mi número personal si mejor mejor profesor Zapata deje su número personal yo le voy a unir al vínculo del grupo principal atrás del cual hemos enviado el vínculo del MIT y de esa manera ya nos comunicamos un poco y vamos a mejorar con eso nuestra clase yo voy a compartir el número del grupo para que ustedes ya chicos cualquier consulta cualquier digamos un ejercicio que no entiendan o quieran normal me escriban a mi personal o me comunican con en este caso con un ruiz y ya ya nos ponemos en contacto si profesor más bien muchas gracias disculpe el imprevisto no creí que ya vean puestos restricciones en google MIT voy a adquirir una cuenta premium no se preocupe más bien sin más sinceras disculpas Zapata muchas gracias y ya chicos ahí tienen el número del profe y voy a enviar otro vínculo de MIT y bueno eso sería todo por hoy ya con el profesor voy a coordinar para otra sesión y así puedes continuar con las clases gratuitas de la Academia de Burtar J. Ruiz jóvenes también nos van a acompañar otros docentes en otras sesiones no se preocupen y voy a adquirir la cuenta premium si más bien disculpen jóvenes voy a enviar esta grabación al grupo WhatsApp donde lo voy a añadir al profesor Zapata y ahí van a poder ver dudas consultas aquí envío al grupo el WhatsApp de chicos el WhatsApp lo voy a enviar a este grupo para enviar otra vez en una próxima sesión el vínculo del MIT Mike ¿me puedes ayudar con el vínculo porfa? ahí Mike yo sé que tú tienes a esto me parece que es ajá Mike porfa comparte el grupo WhatsApp aquí en la sesión del MIT Mike ¿el in? ¿otro? porfa sí el vínculo este ya yo lo envío yo lo envío no te preocupes ya lo encontré ajá ya bien jóvenes yo lo envío profesor Zapata muchas gracias disculpe por el imprevisto ¿qué es lo que puede recomendar para su examen a los jóvenes profesor para finalizar ya con la sesión porque su examen es el domingo este bueno como parte de digamos mi experiencia digamos en exámenes porque primeramente yo quiero muchachos si van a ir a ver un examen primeramente quiero que estén de manera tranquila no se olvídense de todo un día antes por favor no vayan a repasar no se vayan a desesperar solamente quiero que el día que ustedes vayan a dar el examen el día 11 vayan tranquilos serenos solamente si en su cabeza piensen que en casa los está esperando mamá papá si en este caso si viven con sus abuelitos o si viven con sus hermanos este una una alegría inmensa que es este en este caso un regalo para tanto el esfuerzo que están haciendo ustedes están también de mi persona también mismo la academia sus profesores sus mamás toda su familia están haciendo un esfuerzo extra así que vamos muchachos ustedes pueden ustedes tienen las capacidades métanle todas las ganas métanle todo el punche que ese examen tienen que rendirlo sí o sí nada más felicitaciones muchas gracias por seguirnos en breve vamos a aperturar otra por así decirlo sesión virtual a través de la cual podrán acceder y así pues seguiremos con más clases gratuitas de parte de la academia virtual J.Royce nos vemos chicos hasta la próxima Buenas noches jóvenes disculpen la sesión de MED ha finalizado ya que las restricciones que ha puesto la empresa de Google MED son por tiempo limitado voy a tratar de adquirir una cuenta premium a través de la cual podremos dictar más clases gratuitas disculpen de antemano voy a programar o vamos a ver maneras más precisas para poder brindarles lo mejor en cuanto educación chicos sí voy a crear otra sesión y mi persona va a dictar el curso de matemáticas o algún otro curso de exámenes les parece en 10 minutos yo envío otro link profe zapata gracias en serio muchísimas gracias discúlpeme por no haber tenido todo listo ya que no tenía en mente que el Google MED había puesto restricciones en cuanto al tiempo y ha sido muy riguroso para la siguiente voy a tratar de ser más precavido y menucioso respecto a ello ya que en parte le pido las disculpas ha sido mi error no prever eso también le agradezco nuevamente por haber sido parte de esta sesión está excelente lo que pasa es que hay jóvenes que recién están entrando y aquí con lo que los docentes batallamos mucho es que los chicos de la sierra más que nada son más bastante callados son bastante callados uno que otro siempre es activo pero no todos ellos todavía tienen que generar una confianza con el profesor para que rompan ese hielo por esa parte le menciono la aclaración ya que no vaya a pensar que su clase no ha estado bien ni mucho menos interacción sino que así son los chicos en la sierra son muy diferentes que los jóvenes de la costa del norte que son más abiertos más dinámicos amigables espero me pueda dispensar por eso yo voy a ahora conversar con usted en que otro momento nos puede apoyar el proyecto sigue en pie nos ha ido genial ya los jóvenes han entrado a la clase y saben que hemos regresado por ende aquí a estos chicos nos vamos a ayudar a que logren su objetivo también si usted dispone de tiempo el día domingo quizás puede ayudarnos a resolver el examen nosotros estamos pensando realizar una transmisión por facebook es el domingo de la resolución del examen de SEPRE que van a hacer prácticamente los chicos en este domingo si usted nos puede apoyar con la resolución o dictácte es encantado maestro Zapata muchas gracias en serio excelente clase y nuevamente le pido mis más sinceras disculpas por este imprevisto profesor Zapata no he programado nada lo que pasa es que el google meet creo que ha puesto restricciones y solo te permiten un tiempo de que se yo una hora me parece no he programado nada o fue algo imprevisto disculpe no lo sabía hasta que me apareció un mensaje en el que me dice tienes que adquirir la versión premium premium que es con paga yo me voy a encargar de conseguir una cuenta premium para las sesiones no se preocupe de esa parte maestro y nuevamente disculpe ok no se preocupe Gracias. 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 Gracias.